Bueno, el día de hoy va a ser algo super simple, gracias, de todo en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante cuando empiezan el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y apreten la campana, o sea, porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campana activada, van a poder recibir mis notificaciones, así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, les comenten mejor el video y los veo pronto, aprenden la campana, no se olviden. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chagallan, chicos, vamos a seguir con nuestra gameplay aquí en NBA 2018 y me siento un poco más confiado de algunas cosas que he estado probando con ustedes y he aprendido un par de cosas buenas con ustedes, así que hay que seguir metiéndole buenos y aprendiendo más. Yo creo que nadie llega a la cima en un segundo, así que hay que darle duro para llegar a la cima. Siempre dicen, el trabajo lo paga chicos, si uno se esfuerza todo es posible, más allá de lo que la gente pueda decir de ti, da lo mismo, sigan su meta en la vida, en serio. Ahora, por ejemplo, no me ha salido bien, pero no importa, vamos a seguir dándole por último, si lo hago dos veces, me va a salir un poco mejor. Tal vez no va a sacar tres estrellas, pero sí dos, espero. Ya, perfecto, estamos haciendo. Y me voy ahora a los partidos. Yo no sé en qué lista estamos, bueno, no importa, no sé en qué, me diría que es la estadística de la liga, para saber dónde estamos. Ya sabemos que una vez dentro de la zona podemos saltar a ojos, si tienes un tipo al lado va a ser más difícil, ¿no? Veamos, veamos. No ha pasado nada, simplemente vamos a echar el juego. No ha pasado nada, simplemente vamos a echar el juego. No ha pasado nada, porque se ha ido, no ha pasado nada, porque se ha ido, no ha pasado nada, porque se ha ido, no ha pasado nada. Veamos. Hm, qué onda. Qué onda. Hm. Y eso es lo que llamamos la protección de seguridad Devin Booker, everybody keeps telling me study D-Books, what's up, baby? Rook, what's up with you, man? How you doing, man? Good, man, how about yourself? Good, man, good. You have any advice for me being in the league? Man, first year, just take your time with everything, man. Just trust the process for yourself. All right, for sure, man. For sure, but we got to kick it. Yeah, we can. You know, as young bucks, we got to stay together. Let's do it, man. All right, for sure. Have a good game, man. You too, bro. All right. Eso fue no compartir con el otro equipo y no tener una rivalidad. O sea, está bien que juegues y que, bueno, quieras ganar. Pero es importante también mantener el profesionalismo. Y es bueno. Prácticamente lo que me dijo es que no me preocupe tanto por la primera temporada que intente mejorar y que ya con el tiempo voy a poder mejorar. Eso fue lo que dijo. Y el primer balón. ¿Qué? Nos aproximamos a los tres minutos jugados del primer cuarto. William se ofrece un bloqueo. El balón le llega a Bledsoe. Lanzamiento desde la corona. Sale después de pegar en la parte trasera del aro. Faltan. Y le hace una punta clara. Ha fallado el tiro y tendrá dos tiros libres. Primera vez que acude a la línea. Y el primero desde la línea entra. Muy bueno. Ese fue bueno. Y anota, así que convierte ambos tiros. Anota dos de dos. Ok. Muy bien. Los Sands van ganando. Posición exterior para Nae. Posición exterior para Dudley. Ok, no importa. Me la quitaron. O sea, me redujeron el puntaje. Y ahí me descontaron una gran porción de... Por no notar. Estamos en el primer cuarto. Ya hemos superado los tres minutos y medio. El tiro de Dudley no es bueno. Y aquí está Wells. Ok. Y el triple entra. Por lo que he visto y oído, Sammy Wells se ha empeñado en poner a DJ bajo su tutela en la NBA. No estoy seguro de que sea la clase de persona que uno querría tener como líder veterano. Me parece que él y DJ hacen buenas vigas. Baker, rozado. Y mantendrán la posesión. ¡Ah! ¡Ah! Tapón. ¡Ah! ¡Qué lata! En serio, loco. Y Phoenix tiene la posesión. William ofrece un bloqueo. Deberían dar un punto o algo por bloqueo. ¡Vaya golpe! ¡Irá a la línea de personal! ¡Se la señalan a DJ! Buena falta que les hará ganarse los puntos en la línea de tiros libres. Es más difícil anotar tiros libres que mates. ¡Bien hecho! No logra el segundo. Los Bulls por detrás en el marcador. Tira y falla. Tres tiros y no ha sacado nada. Knight progresa. Ahora defendido por Holiday. Le llega el balón a Iulis. Warren. Dudley. Desde lejos. Setivo. El rebote le cae a Baker. Con cuatro segundos en el reloj. No. El fuerte le abandonó. Buen primer cuarto. Ambos equipos están espléndilos. No, 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 no. Esta es... ...un partido reñido que entra en su segundo cuarto. ¿Y con qué os quedáis de lo que hemos visto de los Sands? Buen comienzo es lo que a la defensa se refiere, puesto que han forzado algunas pérdidas. También han hecho un buen trabajo y no han cometido tantos errores como el rival. Anota Iulis. Y ahí me descienden. Aquí tenemos a Wells. Baker. Cubierto por Warren. Vuelven a recuperarlo. Pondexter. Pero qué hacen, weón. ¿Por qué hacen eso, weón? No entiendo. Tal vez ya yo no noto cercanamente, pero puta, no tienes que tirar así, un triple, weón. Después del bloqueo, el tiro de Warren no es bueno. Esta vez han tenido suerte. No pueden dejar tantos huecos en la defensa. A la zona. No puedo creerlo, weón. Está visto que su rendimiento particular es una clara causa de que vayan por debajo en el marcador. Y ahora me echan la culpa a mí. Uno de los mejores cuando se trata de dar pases adelantados. El entrenador de Chicago pide un tiempo muerto. No puedo creerlo, weón. Ahora tengo la culpa yo porque como he fallado demasiado. Y ahora sí vamos mucho peor que antes. Y aquí tenemos a Chicago. Pierden por 15. El balón le llega a Holiday. Aquí está Wals. ¡Chifre! ¡Chifre! ¡Baker! El rebote es de William. Pero si se dan cuenta, igual estaba en la zona y claramente no es este. Aquí está Yulis. Nos fijamos en sus estadísticas. Y anota alrededor de 7 puntos y medio por partido. Aquí está Yulis. Ganan por 15. Su mayor ventaja del partido. Recuperan el balón. Y se gana la visita a la línea de personal. Los árbitros vieran el contacto y tendrá dos tiros libres. ¡Nah! Y falla el tiro libre. Se acabó el partido. No jugué más. No es la carne. Hola a todos otra vez. Comienza el tercer cuarto. Oh no, no. Todavía no. No ha estado reñido en absoluto. Se ha acabado el partido. Nada que hacer. ¡D.J.! ¡D.J.? ¡Ah, mierda! ¡Cámonos, hombre! ¡Incrito! ¡Dame mirar en tus ojos! ¡No se nieve! ¡Vamos! ¿Ves? ¿Tes swing de las movilidades que tienes? ¡Ese es el resultado de la deshidratación! ¡Le sai que eres mago! ¡Tienes que beber más agua! ¡Lo mezclas con tu sistema de imunos gusto! junto con las ganas, todos estos juegos en el camino tienen un efecto en ellos Entonces, ¿Esto debería hacer que me sienta mejor? ¡Wow, hijo! Esa es el trabajo de dormir El viejo Bubu es justo aquí para decirte la verdad ¡Suscríbete y volvete, chico! ¡Gracias! Veamos O sea, yo no... Tal vez alcancemos a jugar otro juego, tal vez no, no sé Bueno, igual C no está tan mal, aunque no hice tanto tampoco en el juego Por eso es que me sacaron de la... del partido Derroché muchos puntos de lejos y la verdad que no soy tan pésimo, tengo que acercarme más Es una de las cosas que tengo que aprender, o sea, no... Derrochar puntos es una estupidez, pero... Y esto igual me importa porque me ayuda a aprender a irme de... O sea, alejarme... Y meter mis puntos Tratar de esquivarlos, ¿Me entienden? Eso es como lo que necesito aprender Y tratar de quitarle la pelota al tipo también O sea, claramente sólo él va a poder meter o encestar lo que él quiera, ¿No? Sus puntos son... Son importantes, la verdad Ahora yo también... Claramente tengo que... Tratar de quitarle el balón... Una vez... Que se lo quite una vez es suficiente como para ganar O sea... Ahora, pero si él me lo quita una vez... También es suficiente para que él gane, o sea... Justo así... Justo así... Ya, ya lo encestó, ya... Vamos, 3-3... Es cosa de que uno de los dos... Se equivoque o le quite el balón al otro... Y eso es... Acabó Pero creo que podría ganar yo, porque si yo soy el que primero... El que primero... Quita, por decir así... O sea, el que primero lanza podría ganar yo... Ok... Entonces falta el último punto... Si yo hago este punto, gano... ¿Qué onda? Un segundo, chicos, no sé qué onda... ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? No voy a ganar puntos ni nada... O sea... ¿Qué onda? Bueno, ya lo cagué, así que voy a hacer esto y... Yo creo que este capítulo va a ser más corto... Ok... El problema es que el mando no está funcionando, no sé por qué... No sé por qué... Pero bueno... ¿Qué onda? El mando no funciona, chicos... ¿Qué pasó? El mando no funciona... Está prendido, está conectado... Está todo bien... Pero... No puedo moverme, y eso es... No... Ahí está... Ok... Recién... Qué verga, gano... No sé qué haya pasado... Muy raro... Necesito practicar mis tiros... En serio... No puedes ser serios, DJ... ¡Vámonos! Muy fuerte, chicos... ¡Vámonos a la próxima! Algo avance... Entonces ahora... Muy bien... Sí... Sí... Termino esto y ya... Dejo el... Hasta acá el... La grabación, chicos... Vamos bien... Vamos bien... Siempre nos han ganado este otro equipo, ahora parece que estamos mejor, la verdad que... Bueno, no quiero cantar victoria porque no se sabe. Ahí dejaron abierto y pude entrar tranquilamente. Me la quitaron. Este tipo es el men, pareciera. Wow, eso fue bueno. En serio. Ese tiro fue muy bueno. Está haciendo tiempo este tipo. Wow, también fue bueno eso. Son dos minutos más de juego. Eso es lo que necesito hacer, en serio. Y también está haciendo tiempo. Eso está mejor. Si jugara así, en los partidos reales, realmente me iría muy bien. Este tipo está haciendo tiempo. Pasa que hacen tiempo, en serio. Hace mucho tiempo estos tipos. Y ese siempre va por los pases altos. O sea, por los tiros altos. Largos. Me daba cuenta que él siempre... Siempre va por los tiros altos. También ese... Nos podrían ganar. O sea, podría cambiar todo en un segundo. Quiero ver algo. Porque también es importante saber si es que puedo... O sea, puedo esquivar. Me daba cuenta que puedo esquivar también con... Solo moviendo el... Solo moviendo el stick. O sea, no usando el otro stick. Sino solamente moviendo uno. Mire, fíjense. Ahora voy a hacer lo que les digo. Sí, sí puedo hacerlo. Uno puede como esquivar. Estoy bien cansado. Ojo. 12. Falta. Falta. Son 13 segundos y ya ganamos. Es difícil que en 13 segundos ya no hayamos ganado. La verdad. 11 segundos. Tengo poca energía. Si eso es algo que me preocupa. Que me gustaría tener un poco más. La verdad. Se acabó. Veamos. Ahí me fue bastante bien. Me fue bastante bien. Fíjense todos los puntos que saqué. O sea. Wow. 5.000 puntos. Eso es muchísimo. Los voy a... Quiero jugar estas cosas. Y... Y se acaba. Veamos. 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 Son 5 puntos. 5 puntos, 5 puntos, no es mucho Tengo que tratar de quitarle Ah, fallé, no puedo creerlo Le voy a meter completamente No hay nada que hacer Pero fíjense que si puedo manejar el balón Y hacer las cosas bien Ahora, él va a un punto sobre mí O sea, quiere decir que Si él pierde esto, o sea, si él encesta esto Cago Tengo que quitarle uno antes de que llegue al final Ahora, lo interesante de esto es que, claro Fíjense que puedo pasar la pelota Uf, ya perdí Pero puedo pasar la pelota de un lugar a otro O sea, de esta mano a la otra mano Más allá de que ibai a perder Probablemente ibai a perder Pero Ya perdí Pero no importa Igual voy a ganar algo de puntos Y todo el tema Me la quito Y yo estoy súper cansado No importa No lo hice bien, la verdad No hice nada Fíjense que es muy poco Vamos a hacer la última práctica Esta es la última práctica que podemos hacer Ahora Lo importante de esto, ojo Es aprender Pero que hace ese tipo ahí Como se pasa por encima del juego No puedo entender esa hueá Pero vieron ese tipo Segunda vez que lo hace Ya, ya me pasó Así que va a meter Y yo también Ya lo pasé Así que debería Encestar Y un gran lanzamiento Falta un punto Y yo O sea, si yo Como les digo Si yo gano este punto No O sea, aunque él lo gane Este igual gano No tengo que perder Este punto que viene Para ganar En el punto final Que decido Y ya lo gane Así que Aunque estoy cansado Fíjense que mi barra Se baja muy rápido Y ya lo gane No, no estoy tan mal Entonces vamos a Ya para terminar un poco El episodio Pero quiero ver algo Ahora ¿Cómo hago eso? O sea, fíjense que Ese es uno O sea, ese es el movimiento clásico Que yo hago Ok O sea, y este es un movimiento De defensa En pocas palabras Donde yo puedo Soltar y pum Después Rematar Pero puedo también O sea, puedo jugar O sea, por ejemplo Puedo correr Y puedo jugar defensivamente Dar la vuelta Y meterlo O sea, jugar defensivo Jugar defensiva Jugar defensiva Y meterlo Lo que quiere decir De que puedo ir corriendo Puedo dar un giro Puedo defenderme Puedo defenderme Puedo dar un giro Ahora Fíjense como cambia el balón Cambio de balón Ese es Un movimiento defensivo Estoy aprendiendo Pero ya más o menos Me estoy defendiendo un poco Así que nada chicos Ya saben Suscríbanse Dejen like Comenten los videos Compartan el canal Y apretan la campana Porque Pueden ser